La de dos, ya, dime, ha sido todo estupendo, la ha pasado sobre todo lo que es la gente muy muy bien, vale, hasta el servicio súper competente, la comida buenísima y el sitio también, ha sido todo desde el primero hasta el último, muy bien, muchísimas gracias a vosotros, decimos que la fecha es, ¿qué es? el casal cuando te casaste ah, el 25 de marzo, eso, muy bien, pues nada, muchísimas gracias y gracias por confiar en nosotros y ahora pues a disfrutar de si hay viajitos y de estas cosas yo esta mañana ya lo dejo con los niños y llevo a los niños al colegio muchas gracias, hasta ahora a ti gracias 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 gracias